y tenemos la comunicación enlazados por supuesto en video con Marco Cortés presidente del comité ejecutivo nacional del partido Acción Nacional buscando claro una reacción a todo lo que está pasando en este hervidero político. Marco Cortés, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas tardes, noches, querido Pepe, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias Marco Cortés. ¿Cómo está recibiendo el líder del Nacional del PAN la decisión, el fallo pues del Tribunal Electoral del Poder Judicial respecto al tema del frente, candidatos aspirantes, pues aspirantes y lo que está sucediendo con las corciolatas de Morena? Bueno, para nosotros era más que esperado que que el tribunal confirmaría nuestra invitación para elegir al responsable de construir el Frente Amplio por México porque los frentes políticos existen en la constitución. Ahí en el artículo cuarenta y uno se habla de que los partidos políticos los pueden configurar y nosotros ya pudimos formalmente ante la autoridad electoral a registrarlo, por lo que estamos haciendo un proceso perfectamente legal, constitucional, y además yo te diría con una gran participación, con un gran interés de la sociedad, ha generado esto una enorme expectativa de la gente porque es la primera vez en la historia del PAN que ya va a cumplir 84 años, que esta decisión tan importante sale de la propia militancia del partido y se consulta a toda la sociedad mexicana para que puedan definir en quién será el responsable de construir este frente amplio por México. Y por lo tanto, hemos generado no solamente esa expectativa, sino hemos generado que la gente se involucre, que la gente quiera participar en un proceso completamente inédito y completamente distinto a lo que es el proceso de las mal llamadas, corcholatas, porque allá claramente todos sabemos quién va a decidir, que es el presidente López Obrador, y lo único que se ve de ese proceso es el despilfarro de recursos públicos porque ni siquiera les dejaron hacer contraste de ideas. A ver, pero déjame preguntarte, querido Marco, déjame preguntarte, lo que estaba alegando la magistrada Yanilo Talora era, ¿por qué avalar una simulación cometida tanto por Morena y sus aliados, como por el Frente Amplio por México, PAN, PRI y PRD, están incurriendo en una simulación, utilizando recovecos, resquicios de la ley electoral, para poder adelantar todas las campañas, para evitar ser rebasados. Es decir, es lo que pretendía, que no hubiera simulación, y finalmente sale derrotado el proyecto de la ministra, y va a seguir la simulación, Marco, no me digas, tanto de un lado como de otro. Hay una gran diferencia, querido Pepe. El Frente Político sí existe en la Constitución, y se puede crear por los partidos. En el caso de lo que está haciendo Morena, el coordinador de la destrucción no existe, no hay figura ni constitucional, ni de legislación secundaria que lo permita. Nosotros estamos haciéndolo en apego a la Constitución, en apego a la ley, y lo que estamos haciendo es lo que nos permite generar frentes para generar diálogos con la sociedad, consultas con la sociedad, trabajos con la sociedad, y de esa forma lo que estaremos eligiendo es una persona con un cargo partidista. El cargo y la responsabilidad que va a tener esta persona es la de construir el frente amplio por México y está en apego absoluto a la legalidad. Y lo que te voy a decir con toda claridad, querido Pepe, frente a lo que está haciendo Morena, el despilfarro, la simulación, no nos podíamos, no nos debíamos quedar con los brazos cruzados. Nosotros teníamos que actuar, la gente nos estaba pidiendo actúen, ya comencemos a hacer algo rumbo al dos mil veinticuatro, y vaya que esto ha sido sumamente exitoso desde el método, desde el proceso de aval de firmas digitales a los candidatos. La gente se está involucrando, la gente se está registrando, los ciudadanos realmente están siendo parte de un proceso inédito que va a generar tal fuerza que lograremos corregir el rumbo del país. Esperaban en Acción Nacional, por lo pronto, el crecimiento explosivo, sin duda, de la senadora Xochitl Gávez, lo esperaban. ¿Crees tú que, por ejemplo, Santiago Kril, ante esta evidencia, debería de sumarse, debía de declinar y apoyar a Xochitl? Yo festejo el crecimiento que ha tenido Xochitl, la valentía, la decisión, pero también lamento cómo la han venido atacando de forma reiterada desde el poder. Cómo han usado la unidad de inteligencia financiera, cómo dan a conocer información pública que pone en riesgo a ella, a su familia, a los clientes. No, no puede ser. El presidente López Obrador está abusando del poder, y por eso es que vamos a presentar denuncias y vamos a apoyar todas las que presente Xochitl Gálvez, política y jurídicamente, y vamos a apoyar también a todos los demás aspirantes. Si tocan a uno de los aspirantes a construir este Frente Amplio por México, tocan a todos. Y así el presidente, a veces habla de uno, luego habla de otro. ¿Cuánto tiempo estuvo hablando de Santiago Kril? ¿Cuánto tiempo estuvo hablando de Lili y leyes? Y no vamos a permitir que sea de esa manera, porque el presidente tiene que entender que es jefe de estado, no es jefe de partido, y él debe de estar preocupado, ocupado en resolver los crecientes problemas del país, que con sus malas decisiones, lo único que ha hecho es potenciar más todos estos problemas. ¿Crees tú, finalmente, te pregunto también, Marco, que Xochitl Gálvez debiera ser, finalmente, bueno, será, si resulta vencedora en las encuestas y todo lo que van a hacer ustedes, pero debiera ser la representante, la representante del Frente Amplio por México, y por lo tanto, te reitero la pregunta que no me contestaste, ¿deberían declinar los otros aspirantes del Frente a favor de Xochitl? Pues parte de lo atractivo de este proceso es que aquí sí habrá contraste de ideas, de visiones, todavía no empiezan ni siquiera los foros, los debates se van a dar, la gente tiene que saber comparar, tiene que saber valorar, parte, mi querido Pepe, de lo que ha sido atractivo para la sociedad es el proceso, no le quitemos a la gente la oportunidad de participar, no le quitemos a la gente la oportunidad de poder elegir entre las opciones, de poder ver qué piensa uno, qué piensa el otro, para que al final este proceso inédito que ha generado tanta expectativa, pues termine, concluye, pero que legitime de tal forma a la persona que vaya a resultar que ya sea una ola imparada. Van a seguir ustedes suplicando la suma de movimiento ciudadano a la causa del frente opositor. Mi querido Pepe, vamos a seguir invitando, vamos a tratar de ir sumando a todos aquellos que quieran sumarse, todos los mexicanos de bien, que ven que las cosas en el país van de mal en peor, son bienvenidos, de hecho, son necesarios, las puertas están abiertas en Acción Nacional, las puertas están abiertas en el Frente Amplio por México y en la coalición va por México. Todos somos necesarios y los partidos que se digan opositores tienen que comportarse como opositores y cualquier cosa que divida, que haga que el voto opositor se pulverice, lo que está haciendo es servirle a quien está en Palacio Nacional. Por eso la convocatoria a todas las fuerzas sociales, políticas, que realmente quieren corregir el rumbo del país, debemos de cerrar filas y sumarnos todos. Finalmente te pregunto, si me permites, Marco Cortés, ¿qué hay de ti en el futuro político? Claro. Algunos analistas especializados, por supuesto, te ubican ya en el Senado de la República y están incluso promoviendo a Jorge Romero como el próximo dirigente nacional de Acción Nacional. ¿Tú qué opinarías al respecto o nos estamos adelantando demasiado? Te estás adelantando demasiado, mi querido amigo. Poco a poquito, paso a pasito, ahí vamos, esto se está poniendo cada vez más bueno, la gente se está involucrando y tenemos que ir logrando que cada paso se vaya consolidando para finalmente poder lograr el objetivo, cambiar México. Un cambio positivo, un cambio para bien, para poder corregir el rumbo y reconstruir lo destruido y resolver los problemas con gente que realmente tenga capacidad para estar en las diferentes áreas de lo que va a ser el primer gobierno de coalición. Gente de los partidos, por supuesto, pero también de la sociedad que tiene que ser parte de todo este proyecto de el primer gobierno de coalición que estamos impulsando. Pero no es descabellado lo que te digo. Mira, yo te diría, esto es paso a paso, poco a poco, hay los tiempos para todo y no hay que anticipar y te diría que además ni siquiera mezclar cosas, porque hoy en lo que tenemos que estar concentrados es que este proceso inédito del 3 de septiembre salga bien. Y de ahí en adelante es ir construyendo también un proyecto muy competitivo en cada municipio, en cada distrito, en cada estado, para que salgamos con toda fuerza a ganar, a convencer a los mexicanos de la necesidad de corregir el rumbo y de que este proyecto sí resolverá los problemas del país de forma. Muchas gracias, Marco Cortés, por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Un abrazo, querido PP. Cuídate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx